La verdad que era un reto el que el Jerezismo pudiera tener un lugar de encuentro y por fin lo hemos conseguido después de tantos años. Y la verdad que durante este primer año de CD hemos podido vivir muchas cosas aquí, muchas celebraciones, muchas reuniones de equipos de cantera. Hemos podido vivir partidos del Jerez aquí viéndolo en televisión, aquellas personas que nos han podido desplazar. Y el Jerezismo ha encontrado aquí su casa, su lugar de encuentro, su punto de reunión antes de los partidos. Y creo que se están consiguiendo cosas muy bonitas aquí y se está formando una auténtica familia aquí gracias a esta nueva sede que tenemos. La verdad que sí, que parece que fue ayer cuando abrimos y todavía recuerdo cuando se abrieron las puertas y cuando Rafael Coca abrió esa pequeña cortinita y enseñó el azulejo como que ya teníamos una sede, los socios. Pues mira, las convivencias que hemos tenido los Ateneos, la verdad que son muy especiales porque sí que es verdad que se viven los nervios de que todo el mundo esté atendido, de que todo el mundo salga a gusto, pero sí que es verdad que me quedo con ese miércoles santo donde Edu Villegas dio aquella llamada en el paso y no nos esperábamos que viniesen tantísima gente aquí a la sede. Ya no eran socios solamente, eran gente que no conocían ni esto siquiera, ¿no? Y se fueron muy, muy contentos y muy agradecidos de cómo lo atendimos y de las cosas que teníamos. Efectivamente, es uno de los sitios donde nos podemos reunir los heresistas, que nunca lo hemos tenido y sin embargo ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. Uno de los alicientes más importantes fueron los de las votaciones del escudo, que se vivió con mucha intensidad y todo el mundo esperando el resultado final. Y como no también lo que fue la celebración del ascenso a tercera división porque era un reto también muy importante que teníamos en mente todos, el poder ascender ya a categoría nacional, nos lo habíamos propuesto, queríamos subir sí o sí y el poder celebrar aquel ascenso aquí y posteriormente en la feria para mí fue algo muy bonito. Hombre, para mí estar aquí en la sede Sofía es un orgullo, la verdad. Yo la sede para mí, yo la estoy trabajando con mucha ilusión, sobre todo por mi club, pero sí que es verdad que hay gente que viene y no se espera lo que hay aquí. Yo desde aquí animo a la gente que vengan y que vean las cosas que tenemos, las actividades que hay para los niños, tenemos cosas para que se entretengan, mientras que las madres, pues bueno, están echando su cafelito y su ratito de charla. Hombre, yo los animaría a todos los jerecistas que pasaran por aquí, más que nada porque aquí se respira jerecismo siempre y siempre hay una persona con la que te puedes sentar a tomar un café o tomar una cerveza y hablar de jerecismo, de vivencias actuales, de vivencias pasadas y la verdad que aquí uno nunca se aburre, nunca está solo, aquí siempre vas a estar acompañado de los mejores jerecistas que te puedas encontrar y es bonito venir a la sede y poder tener un rato de jerecismo con ellos. Hombre, yo invito a todo el mundo a que vengan por aquí, echen unos buenos ratos y convivan con los demás socios, que ese es el momento crucial para hacerlo. El día 6, sobre las 2 de la tarde, las 2 y media, haremos una paella para todo el que quiera participar, bien socios, bien que vengan a ver el partido y claro, se va a dar una degustación de paella gratis y después pues ya tendremos montaditos, tendremos arbonica en tomate, tendremos tortilla de patata, en fin, tendremos una serie de cosas para quien quiera almorzar aquí y después, pues nada, todos a disfrutar del partido.